Bueno, somos aquí con Chiqui Fernández, que acá Chiqui. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nos gustaría hablar de tu nueva serie en televisión española, La peluquería. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? A ver, La peluquería es una serie absolutamente de humor. Son capítulos muy cortitos, que no enlazan los unos con los otros. O sea, digamos que es un estilo de cámara café, bueno, tipo cámara café, solo que no es una cámara en frente, sino que son varias cámaras. Entonces hay entradas, hay salidas. Yo soy la dueña de la peluquería, porque era una peluquería, entonces me compró una peluquería con el dinero de la jubilación de mi marido, que se quería comprar un barco. Y bueno, está muy bien. La serie está muy bien. Va a ser diaria, van a poner cuatro o cinco capítulos al día. Y yo creo que a la gente le va a gustar, porque es una cosa muy fresca, unos capítulos que están, los guiones están muy bien, que es lo más importante. Siempre que los guiones estén bien y que los actores seamos decentes. Y yo creo que va a gustar. Por eso, porque tú no tienes que seguir una serie diaria, sino que bueno, ves un capítulo, te enamoras de los personajes, esperemos. Hombre, por supuesto. Y además que la comedia, no hay un espacio para la comedia en la serie diaria, ¿no? Siempre hay, pues, telenovelas y demás series. Esto va a ir, me parece, espero, que la van a poner a las diez de la noche. Entonces es una hora, bueno, que tampoco te van a meter un culebrón. Y no sé, yo soy muy contenta, he tenido unos compañeros increíbles y bueno. ¿Tu pareja es Juanjo Cucalón, puede ser? Mi pareja es Juanjo Cucalón, también está Ana Gras, está Alfonso Arroso, está Carlos Chamarro, que lo recordaréis de Cámara Café, está mi maravilloso David Fernández, que decimos que somos hermanos, pues le apedillamos igual, que es el chiquiriquatre. Y hay gente muy buena, muy buena y muy divertida. ¿Has aprendido de rodar una pelicuría todo el día? ¿Has aprendido algún truquillo para ti o para hacer a alguien? Pues mira, nos ríamos mucho porque el primer día nos dieron una masterclass. Y bueno, aquel señor nos enseñó a poner bridas en el pelo. Yo dije, esto no lo vamos a poner en la peluquería de barrio. Aprender a aprender, no mucho. Pero yo disimulo muy bien que peino. Y luego, he aprendido porque me eran cuatro capítulos diarios y me peinaban pues siete o ocho peinados en cada capítulo. O sea, no he podido hacer más cosas con este pelo. Pues he aprendido de ver a este peluquero en Jamin, que es uno de los mejores peluqueros. Y todo el día de verle, pues he aprendido a peinarme. Mira, un peinado de un solo. No sé cómo se va ahora, pero... No, estás estupenda. ¿Y qué situaciones puede ocurrir una peluquería? ¿Qué situaciones vamos a ver en esta peluquería? Uff, de todo. Es que, de todo, porque tenemos un mensajero, que es David Fernández, que es actor. Y entonces, pues viene y nos hace actuaciones. Tenemos una compañera, que es la becaria, que es una macarra de mucho cuidado. Tengo mi compañera, mi primera jefa de la graufera oficial, que es una vaga que se pira. Pasa de todo, os lo aseguro. Yo no pensé que podían pasar tantas cosas en una pelu, pasa absolutamente de todo. ¡De todo! Pues, bueno, estaremos encantados de verlo y de ver qué situaciones podemos pasar en la piquería. Pues de todo, yo tampoco lo sabía. Pasa de todo. Chiqui, ¿te has hecho mucho cine, teatro, también haces televisión? ¿En qué medio te gusta? Yo creo que lo que más he hecho es tele. Tele, ¿no? Sí, además he hecho mucho teatro también, pero lo que más he hecho es tele. ¿Y en qué medio te encuentras más cómoda? Yo creo que me encuentro en cualquier medio cómoda que tengas un buen guión y con algunos compañeros se enabora la realización. Da igual, un actor es un actor. Entonces, la diferencia es cómo lo haces. Me gusta mucho la tele, tengo que decir, que no es algo que la gente diga, pero a mí me gusta, porque te obliga a ser muy rápido mentalmente. La tele te exige mucha verdad. El cine también, por supuesto, pero el cine tienes un tiempo enorme que tú no lo repites. Entonces, mira, o sea, no digo que para estar mal en cine, pero digo que en cine, como tienes tanto tiempo, es como un barriario. La tele es, bueno, sobre todo esto, que han sido, hemos hecho 240 capítulos en cinco meses, imagínate. Pero me gusta la tele porque te exige, primero, una agilidad mental. Todos los días tienes que aprender capítulos que no sabes ni dónde salen y tiene que tener mucha verdad. Y luego el teatro, el teatro es como la casa de un actor, no es como volver a casa, es tener al público cerquita, es otra cosa. Es la cosa. Pero me gusta en todos los medios. ¿Quiero hacer más cine? Sí. ¿Voy a hacer más cine? Sí. Eje, pues yo me encantase verte. Pero es verdad que lo que tú decías, no, no se dice mucho que la tele me encanta, ¿no? Pero es verdad que últimamente la tele no es que se esté comiendo al cine en el teatro, claro que no, pero sí que estás siendo un compañero muy, un gran competidor. Hay más producción, hay más producción, hay buenas series, sí, yo no reniego en absoluto de la tele. Además, yo he tenido mucha suerte porque, no sé por qué, y doy las gracias, porque hay pocas actrices que pasan de hacer comedia, hacer drama, o sea, hago mucha cotidianidad, pasar de un sitio auto. Estaba muy bien, ¿eh? Por ejemplo, yo venía a hacer amales para siempre, que era un ramón, y una cosa muy cotidiana, y ahora vuelvo a hacer comedia, entonces estoy muy contenta porque, bueno, porque afortunadamente puedo ir pasando por las dos cosas. Claro, mucha gente no sabrá, pero hacer una serie diaria implica mucho, ¿no? Porque es que dar, pues a lo mejor un capítulo al día, ¿no? No, no, yo lo daba cuatro. ¿Cuatro capítulos al día? En la pelo hacíamos cuatro capítulos al día, Dios mío. Eso, o sea, ¿cómo consigues, no digo, aprenderse los millones, pero sí que todos los días dar el cien por ciento, ¿no? Dar el cien por ciento, ¿no? Para una serie diaria. No me lo preguntes, porque no sé cómo lo he hecho. Yo, al principio, o sea, dices, no voy a poder, o sea, yo no puedo estudiarme esto, y algo hace en tu cabeza, ¿no? Porque la memoria se entrena, tenemos los memorios, la memoria corta y la memoria larga, ¿no? Yo la larga la tengo cero, pero la corta la tengo muy entrenada, entonces, cuando tú empiezas, yo hace tiempo que no hacía algo así tan brutal, la verdad es que nunca lo había hecho, o sea, hacer currar tanto, tantas horas, y al final se entrena, o sea, al final, haces así, y miras y dices, bueno, no te voy a saber, y te lo sabes, ¿por qué? No sé, no sé si es un don que tenemos, o que todo el mundo puede desarrollar. El trabajo ahora es así, antes en las teles había más tiempo, ahora se va más rápido, hay que correr mucho, bueno, también te exige a ti ponerte en una tesitura que no te hayas puesto, y todo lo que sea nuevo, pues te hace fabilar. Claro, porque, bueno, tú has hecho drama, has hecho comedia, además, es verdad que a veces se encasionan los actores, y se lo hacen drama, o sea, eso es solo comedia a ti, ¿qué personaje te gustaría interpretar? Pudieras, conocierte un deseo, ¿qué personaje te gustaría? una heroína cotidiana, como dicen mujeres, que es un personaje muy real y de la calle, y que le pasen cosas de verdad, y en cine, que se va a hacer, y eso va a ser dentro de poco, ahí vamos a estar. Pues nada, petición, o sea, la Zani con el papelito, ¿no? Ah, me encantaría, me encantaría, y sobre todo verte hacer una heroína cotidiana, que quiera que no, los mejores héroes están en las casas, ¿verdad? Los mejores héroes están en el día a día, y en las casas, por supuesto. Y bueno, me gusta mucho que es una serie, que todavía se recuerda, se vendía internacionalmente en un montón de sitios, tuvo muchísimo éxito, ¿qué recuerdos tienes de mujeres? Ostras, es que mujeres, fue un momento de mi vida muy especial, porque yo acababa de dar a luz, y mi niño tenía dos meses, yo le daba el pecho en maquillaje, era mi primer protagonista, de Luisa Española también, y fue, o sea, una catombe en mi vida, pero, para mí fue sencillísimo, porque Félix y nuestra querida Dunia que nos ha dejado, pues era tan fácil trabajar con ellos, y mujeres, para mí, eso es lo mejor que he hecho hasta ahora, porque, bueno, además, sigues viendo la serie, se ha convertido en una serie de culto, y está, y es actuar, o sea, tú ves la serie y dices, es que no ha pasado de moda, y ya, mi hijo va a cumplir 12 años, te dieron bebé, imagínate, a lo que pasa a mí, a lo que pasa en 12 años, tengo un muy buen recuerdo, en general, tienes muy buen recuerdo de todos los personajes que has hecho, porque tienes que querer amar a los personajes, pero de aquel personaje y de aquella serie, está algo muy especial, es algo muy especial, es algo muy especial, es algo que sí, para nosotros también, para nosotros también, para nosotros también, para nosotros también, que nos premiaron en todos los sitios, que yo tengo tres premios, por esa serie, si no, ¿qué premios tienes? y lo dilo para... un fotograma de plata, que se lo quité a Carmen Machi y a Ana Duarte, ese año, y el de los actores, que a base, el tema de plata, lo vota el público, que eso es también muy importante, ¿verdad? Sí. O sea que, realmente fue un personaje que caló hondo. Sí, sí, en la serie, en general la serie. ¿Un color? El verde. ¿Una ciudad? Barcelona. ¿Una película? ¡Ah! Eva del Nudo. Qué bueno. ¿Una artista? Ostras. ¿De cualquier índole? ¿Una amiga? ¿Cómo? Amparo, Amparanoia, mi amiga Amparo. ¿Una comida? Canelones de mi madre. Qué bueno. ¿Una pasión? Una pasión. Una pasión. Dios. ¡Ah! Cancelos con algo que Dios. Qué buena pasión. Un sueño. Un sueño. Hacer personajes muy reales y que transmitan en cine. Muy bueno. ¿Y un animal? Un animal y caballo. Muy bien. Bueno, tarda un poco, ¿no? En contestar. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Es bueno que han sido buenas respuestas. Pues nada, chicas, un placer estar contigo este ratito y nada, pues espero verte pronto en la peluquería. Venga, yo también, espero. Hola, soy Chiqui Fernández, que un besazo a todos los que veis movies y lo que lo consumís y los que lo hacéis y que espero que os divirtéis mucho viendo nuestro próximo trabajo que es la peluquería que van a poner en televisión española próximamente porque todavía no sé cuándo. Así que un besito.